Bueno, un pequeño defecto del juego ahora mismo, defecto o no, según se mire, hay veces que nos viene bien, pero es que el juego no está eliminando, no está borrando los fotogramas anteriores, es decir, cada vez que yo paso por el bucle y pinto, no le estoy diciendo que quiero borrar lo anterior, está pintando encima, y por eso estarás viendo que lo que está haciendo es dejar un rastro. Así que ahora a continuación lo que voy a hacer aquí en el bucle es crear una línea de código que va a ser contexto.clearrect y clearrect desde 0,0 hasta 512,512, o sea, x, y, anchura y altura, lo que hace es borrar, lo que hace es limpiar, entonces yo ahora recargo y ahora voy a poner esto a 100 fotogramas por segundo, y así verás el recuadro moverse mejor, yo creo que ahora verás el recuadro un poquito pues moverse con más su altura, vale, verás, vamos a ver, aunque no te lo parezca, ese cuadro ahora en un momento se va a convertir en nuestro personaje, y de hecho ahora en un momento veremos que también pues no solo se va a convertir en un personaje, sino que se va a convertir en varios personajes, vale, se va a convertir en nuestro personaje protagonista y se va a convertir en varios personajes NPCs, supongo que entiendes el término NPC, de jugador digamos controlado por la máquina, vale, entonces ¿qué ocurre? Yo estoy haciendo algo, yo he empezado a hacer algo que no es muy recomendable, que es crear por aquí una variable global X y una variable global Y, entonces, como te digo el objetivo es que empecemos a planificar, digamos, nuestro código para que luego crezca lo mejor posible, entonces yo sé que un personaje va a tener X, va a tener Y, igual tiene también Z, y va a tener vida y energía, y va a tener un skin, y va a tener mana, y va a tener una serie de cosas, vale, entonces crear variables no es muy propio, y luego aparte, si creo 10 variables, bueno, ya las tengo creadas, pero cuando tenga que crear 100 personajes, tendré que crear 1000 variables, y eso no va a ser nada óptimo, entonces, llegados a este punto, es donde vamos a ver que la programación de los videojuegos es uno de los entornos donde más se utiliza, aunque parezca mentira, pero donde más se utiliza la programación orientada a objetos, entonces, para eso, lo que voy a hacer es crear una clase, eso lo que va a hacer en apariencia va a ser complicar un poco el código, pero esa complicación más adelante vamos a ver como realmente vale la pena, como esa complicación realmente, pues, recompensa, sobre todo porque voy a empezar creando una clase en la que voy a crear propiedades, y peor todavía, voy a crear métodos, pero ahora luego veremos que hacerlo así, encapsular, en clases, en clases, nos permitirá trabajar mucho mejor, ¿esto qué quiere decir? Pues, esto lo que quiere decir es que voy a crear, por ejemplo, aquí, class personaje, y aquí, en class personaje, pues, lo que voy a hacer es introducir diferentes propiedades.